Él es pequeado, eh. Pequeado. Subtitles played by ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Minneapolis ¡Vamos! 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 ¡Ari 괜찮 Holding They leer! ¡Vamos! ¡Pues examples de todo! ¡Vamos vamos a carasthin! Yo tengo Khosoteo Yo tengo cuál Me carasro te municipal ¡Gracias! ¡Estoy ya a hacer plane Breathe in Marx ¡hhh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajú! ¡Begas un gran número! ¡No, ahí nos vamos a parar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ajú! ¡No, no! ¡Ven! ¡Ayú! ¡No, no, no! ¡Vamos aquí! El alante, los que nos dañe, el alante, el alante. ¿Has visto? No, el alante no. El alante no. ¿Has visto? No, el alante no. Los que nos dañe. ¿Has visto? ¿Has visto en el marco? ¿Has visto? ¿Has visto en saturday? Gálame. Un ataque. No leía. No, no, no. Tú eres fuerte. Tú eres fuerte. Fieres esto. ¡Domingo a la caca! ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo a las flores! ¡Pero qué se nos desee! Ahí está. ¿No está? ¿No está a la guerra? No me importa. Ahí está. Se ha caído el botón. ¿No? ¿No vas? ¡Ay! No está. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Buenas! A ver si. Casi se volviste. Ahí está. Tu vas a ir, tu vas a ir. 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 ¡Los gracias! ¡¿Vamos dentro de cargos?! ¡¿Como esembro? ¡Vamos! ¡¿Alguien es mi Creek?! ¡No. Es el tercero. Supongo que no nos vemos. ¡No! ¡No! ¡Puedo estar volcándolo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Bien. ¡Porque no! ¿Qué pasa? ¡Que, que! ¡Guez go! ¡Fuck! ¡Ah, bueno! ¡Estamos en el escase! ¿Cómo se puede ir a la derecha? ¿Qué pasa? ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¿Qué pasa? ¡A la cruz! ¿Qué quiere decir? ¡Eni me, enemi! ¿Era aquí? ¡Era aquí, mira! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí, mira! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué la cárter tiene la búsqueda? No, no ¿Por qué? No. Gámoslo en la búsqueda ¿Has ido a tuya? No, no me déjara, me pego no, me pego Me pongo No hay posном horno No hay una escuadra en el suelo, esté escrito en el M4 y estaríamos en las consueyes y está llegando a mi lado eso no es posible ¿me está volado? ¿María, no me está volando? ¡No me importa, no me importa! !!! no me importa, no me importa no me importa ¡Hala, hala! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡No se lo hagas! ¡¿Los Mossos! ¡No se lo hagas! ¡¿Hala! ¿Cómo se lo hagas? Me parece que yo me heo ¿Que yo me heo? Gracias a ti Me heo, no me heo ¿Que es? ¿Se acercó a ESP? No me heo No me heo No me heo Me heo Este es un groso, un nellofa. Yo, yo creo que es así. ¿Puedo ir a ESP? ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!